Personajes miniatura instalados en maquetas elaboradas con minuciosidad trasladan a quienes les miran a pasajes y espacios de la historia de Tlaxcala, México y el mundo. En el marco de conmemoración del 58 aniversario lectuoso del escritor Miguel Enelira, se exhibe la exposición Vuelta a la Tierra, integrada por dioramas de Amex Play, inspirados en la obra del literato tlaxcalteca, señaló Luis Vázquez, coordinador de la muestra. Nos muestran escenas de la vida tlaxcalteca, escenas de la cultura universal y más que nada hoy nos dan esta muestra de lo que fue Miguel Enelira, su esencia y su cultura y más que nada su legado para la sociedad tlaxcalteca. Emiliano y Uriel en su visita al museo disfrutaron de un viaje a través de la Edad Media, así como por personajes de la historia como Frida Kahlo y Diego Rivera en su Casa Azul y de películas como El Planeta de los Simios. Me gustó mucho este porque me cuenta sobre todo lo de los antepasados y la historia de cómo fue, de cuántos metros, cuánto medía un mamut. Me gustó este porque tiene personajes de diferentes películas como Abraham Lincoln, El Cansador de Vampiros, Frankenstein que está dentro de la casa y muchas otras cosas que hay. Yo invito a que todos los niños vengan a venir a verlo porque este museo es muy bonito y tienen que conocerlo. Sin duda la exposición Vuelta a la Tierra que toma su nombre de la obra de Miguel Enelira del año de 1940 es un buen pretexto para despertar la imaginación. La muestra estará hasta el 24 de abril. Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!